día de hoy vamos a hablar de aplicaciones de el error propiamente en el polinomio de taylor pero haciendo uso de una expresión que es la función o eso es lo que vamos a ver cuál es la aplicación real de esa de esa función que está manejándose en el sentido de el error si es como un acotamiento bueno ya lo vamos a ver ahora con más detenimiento entonces por eso la expresión que tenemos en pantalla la podemos escribir de esa manera recordemos siempre y cuando nosotros estemos igualando a solamente el polinomio de taylor entonces generamos la igualdad siempre y cuando hablemos de el operador sí y la función va a ser igual siempre y cuando esté el polinomio de taylor más esta fórmula de el error sí entonces por eso aquí tenemos la expresión bien entonces vamos a tomar la siguiente definición y sobre esa vamos a trabajar supongamos que g de x que es diferente de cero es primordial para todo x que es diferente en a es decir vamos a tomar un punto que no sea el punto a y ese punto a es el mismo que estamos aquí hablando alrededor del del polinomio de taylor entonces en un cierto intervalo que contenga por supuesto vamos a decir que la notación que es de la forma de f de x igual a o de g de x esto es importante cuando x tiende a a significa que si calculamos el límite cuando x tienda a no necesariamente nada de hecho no en a aquí lo es claro cuando x tiende a a del cociente entre f de x y g de x entonces vamos a decir que eso es igual a cero si eso pasa entonces nuestra f de x que es esta es una o de g de x si ya estamos haciendo uso de esta notación de acá qué significa eso bueno siempre que vayamos a comprobar cuando una función es o de g de x pues tenemos que hacer uso de este límite pero en últimas palabras que qué significa eso pues no es nada más que un acotamiento si un acotamiento de que ustedes se preguntarán bueno de qué manera estamos acotando eso que aparece ahí pues simplemente estamos diciendo que para un puntos para un punto a en este caso cierto y para un valor c cualquiera que sean mayores que cero si tenemos que esa función f de x si va a estar acotada bueno colocamos aquí entre un valor absoluto va a estar acotada cierto por la función g de x eso es lo que nos está queriendo decir esto es claro estamos diciendo que esta función para un valor dado para un valor dado a puede ser o x sub cero si se quiere llamar de esa manera nunca va a ser más grande que esta función si entonces podemos encontrar muchos ejemplos de ese tipo de funciones gráficamente que significaría algo como eso pues bueno si tenemos un plano cartesiano podemos inmediatamente dibujar una curva si ahí tenemos una curva y hablemos de que esta es nuestra cg de x cierto y podemos tener bueno es incluso esta curva que acabo de jugar acá puede ser de otra manera no puede venir así como para no hacerla esa forma porque lo hago de esa manera porque bueno quiero poner en contraste la curva que voy a dibujar ahora de esta manera así entonces des en cuenta que hay un punto cierto ya vemos lo x sub cero y no importa de ahí hacia atrás lo que importa es que de aquí en el comportamiento de esta función que en este caso es nuestra f de x nos está dando a entender que ella nunca va a ser mayor cierto que esta función que es c veces g de x es decir tenemos un acotamiento eso es como la idea gráficamente qué ejemplos por ejemplo podemos ver para para esa función de ese tipo pues podemos decir que la función en este caso f de x igual a x al cuadrado si es una o de g de x si esa función es una o de g de x porque entonces digamos aquí tenemos una composición o sea se podría interpretar como una composición verdad y digamos esta g de x en realidad es la función que nosotros estamos tomando en cuenta en esta g de x para este caso es x y nuestra nuestra f de x que es la o de g de x es decir es esa expresión elevada al cuadrado si es decir la expresión elevada al cuadrado por lo tanto aquí nuestra g de x vale x vale x si teniendo en cuenta que por ejemplo aquí podemos hacer uso de que ese límite va a tender a 0 siempre cuando x tiende a 0 si y estamos diciendo que la g de x vamos a tomar la diferente de 0 es decir no estamos tomando 0 en el dominio de este valor lo podemos comprobar fácilmente entonces podemos decir que el límite cuando x tiende a 0 ese es el valor a en este caso de la g f de x o sea en este caso es x al cuadrado si sobre nuestra g de x que en este caso es x pues esto es fácil de ver que vale 0 verdad ese límite vale 0 entonces ahí digamos estamos haciendo como una ejemplificación de lo que es una función de ese tipo que otras funciones podemos o como más podemos explicar digamos a partir de esto pues podemos decir lo siguiente miren tenemos una función cierto y vamos a tomar en este caso una función como la que habíamos tenido en cuenta para este caso entonces si voy a ejemplificar dada esta desigualdad que tengo aquí si entonces voy a tomar algo como una expresión de esta forma entonces puede decir por ejemplo la expresión de la forma x más 10 cierto va a ser menor o igual que x al cuadrado que x al cuadrado esto para a partir de un x no sé de 3 como de 4 en adelante o 3 algo en adelante se cumple esta desigualdad si entonces mire que aquí hay un acotamiento verdad entonces vamos a decir que a partir de un valor dado esta función nunca es más grande que esta función esta función la está acotando de esa manera por lo tanto estamos diciendo que esta función es de la forma o de g de x esta sería nuestra g de x si esta sería nuestra g de x y estamos diciendo que esa es o de x al cuadrado o sea algo como esto esto lo que quiere decir en últimas es que la función x más 10 es igual a una o de x al cuadrado o sea esta función está acotando esto se podría decir que es como una parte residual a partir de un valor dado bueno eso tiende a 0 no es no hay valor de diferencia ahí eso nos está diciendo digamos prácticamente ahí como para tener en cuenta un ejemplo y para poder evidenciar que por ejemplo yo puedo escribir esto como x más 10 más o de x al cuadrado igual a 0 ya vamos a ver algo que tiene que ver con el álgebra de esta función es una algebra muy peculiar y particular tomemos como base entonces aquí tenemos una forma de verlo aquí tenemos otra digamos como otro ejemplo y aquí vamos a poner en contraste otro ejemplo por ejemplo vamos a decir que la función f de x se va a llamar o de 1 miren que aquí quién es esta g de x miren la 1 si entonces identifiquemos bueno siempre y cuando x ciende a entonces cuando x ciende a si si qué significaría eso pues vamos a tomar en cuenta quién sería nuestra g de x nuestra g de x aquí sería mírela 1 si y des en cuenta que aquí nuestra g de x es x al cuadrado voy a escribirla acá si si ese es ese valor y esa sería nuestra nuestra función que está acotada por esto bueno entonces des en cuenta que cómo cómo comprobamos que f de x es una o de 1 pues haciendo el límite entre f de x y g de x cuando x ciende a o sea entonces en este caso vamos a decir que siempre que cierto se cumpla que el límite cuando x ciende a de la función f de x en este caso sobre g de x me de 0 o sea esto me queda en últimas como el límite cuando x ciende a de o de 1 sobre 1 y es importante tener esta coincidencia acá eso hace que nuestro límite se vuelva 0 es esa es la importancia digamos de de tener en cuenta esta función o sea en últimas esto quiere decir que pues nuestra f de x tiende a 0 verdad o sea esta misma expresión sobre 1 f de x sobre 1 bien ahí tenemos otra otra forma de ejemplificarlo bueno entonces volvamos a tomar otro otro caso por ejemplo la función de esta manera mía f de x igual a x perdón a o de x a o de x a o de x así como está escrita entonces que sería esto que nuestra g de x vale x verdad cuando x tiende a esta función f de x tiende a 0 entonces cuando x tiende a a la función f de x tiende a 0 entonces como se interpreta eso pues tenemos que decir que eso pasa porque el límite o se cumple porque el límite cuando x tiende a a si de la función f de x sobre g de x que sería x es el límite ese límite vale 0 si eso es lo que estamos queriendo identificar ahí entonces es importante tener en cuenta esa coincidencia como les decía bueno y así podemos tener muchas muchas maneras de escribir a ver voy a poner en últimas aquí uno para digamos terminar de como de ejemplificar la función seno por ejemplo entonces vamos a escribir la función seno seno de x y ya ustedes saben cuál es su desarrollo del polinomio pero ahora vamos a tratar de poner en evidencia eso pues es de la forma x se puede escribir como x más o de x si así se puede escribir esa función x más o de x entonces quién sería nuestra g de x bueno nuestra f de x es seno de x indudablemente verdad esta es nuestra f de x o sea que siempre que x alrededor de 0 en este caso siempre que x tiende a 0 esta función tiende a 0 entonces esta función tiende a 0 siempre que el valor de x tienda a 0 entonces eso me va a pensar o no mejor la información la función que obtengo de ahí es que nuestra g de x en este caso vale x correcto eso que quiere decir entonces que el límite cierto cuando x tiende a 0 y vamos a ver que se cumple de la f de x entonces tiene la f de x el seno sí pero bueno en este caso nuestra f de x tiene que estar escrita sin el sentido de lado verdad o sea nuestra f de x en realidad está compuesta por seno de x y la expresión x o sea que aquí voy a escribir nuestra f de x en realidad para ponerla así como estamos haciendo esta tendría que ser seno de x menos x menos x para que sea igualado de x así como en este caso acá entonces esta sería la f de x entonces el límite de seno de x menos x sobre en este caso quien sobre el valor de g de x que dijimos que era x cuando x tiende a 0 pues ustedes saben que nosotros podemos distribuir a esto entonces me quedaría el límite cuando x tiende a 0 y aquí nos queda seno de x haciendo distribución sobre x menos un 1 verdad que sería x sobre x y recordemos que el valor de ese límite vale 1 cierto por lo tanto la totalidad de ese límite valdría 0 entonces aquí tenemos un 1 y aquí tenemos constante 1 menos 1 me daría 0 entonces ahí comprobamos que esa función seno de x menos x es es una función o de x si es igual a o de x o sea o de g de x esa es la idea ¿no? entonces tenemos como acotamientos ¿por qué es importante eso? porque eso me va a permitir entonces escribir una expresión con un factor residual que en realidad es como un acotamiento y que si logro ¿cierto? encontrar el valor exacto digámoslo así o mejor el grado del polinomio ¿cierto? adecuado para la expresión que se nos esté dando pues inmediatamente voy a poder hacer uso de esa expresión que estamos tomando aquí esta definición y este límite inmediatamente se nos va a convertir en 0 eso me va a permitir efectuar algunas operaciones de una manera mucho más práctica como lo vamos a ver a continuación bueno entonces algunas expresiones con la anotación o recuerden que ya habíamos hablado de esta expresión 1 sobre 1 menos x que es la expresión ¿cierto? la que hablábamos de la identidad algebraica y sobre la cual habíamos dicho que teníamos esta ¿cierto? esta igualdad y aquí teníamos otra expresión de la forma x a la n por una g de x y el teorema me decía que si esa g de x tendía a 0 bueno etcétera etcétera bueno pues esa g de x por x a la n en realidad se convierte en nuestra o de x a la n y que en otros términos también lo denominamos como el error hay que tener en cuenta que esta notación esta función fue trabajada por un matemático hacia los 1800 por un matemático llamado voy a escribirlo por aquí esta notación por si ustedes lo quieren buscar Edmund Landau no sé si se pronuncia de esa manera esta persona trabajó en esas funciones y bueno son importantes porque acotan muchas cosas bien entonces hay funciones de tipo polinómica o sea por ejemplo cuadrática cúbica hay de tipo logarítmica etcétera bien entonces esta igualdad ya la conocíamos y démonos cuenta que también eso era representado como el error de orden n pues aquí lo vamos a ver como una o de x a la n de esa manera ¿listo? teniendo en cuenta que teniendo en cuenta esta definición que está aquí ¿sí? entonces en últimas vamos a poder decir que a través de esta definición vamos a escribirla por acá a través de la definición que tenemos ahí en la portada toda función f de x toda función de la forma f de x va a poder ser escrita como la sumatoria como la sumatoria desde k igual 0 hasta n en ese caso sabemos que aquí hay un cociente ¿verdad? entre las k décimas derivadas estamos hablando alrededor del punto a calculadas en a sobre k factorial todo esto factor de x menos a elevado a la k ¿cierto? y todo esto más y aquí vamos a tener una función o que regularmente coincide con la forma x menos a ¿cierto? y aquí ya lo podemos decir a la n ¿sí? siempre que tengamos que x tiende a entonces por esa razón por esa definición que acaba de escribir ahí tenemos que las expresiones que ya conocíamos ¿cierto? con procesos anteriores quedan de la forma como están presentadas ahí entonces es importante porque a partir de ellas vamos a poder realizar algunos trabajos de cálculo entonces por ejemplo esa función pues tiene su desarrollo como polinomio más una o de x a la n ¿sí? quiere decir que ¿qué quiere decir esto? que esto menos toda esta expresión de acá está acotado por esto eso es lo que estamos diciendo ¿quién es nuestra f de x? sería 1 sobre 1 menos x ¿cierto? y menos toda esa expresión igual a o de x a la n ¿quién sería nuestra g de x? en este caso sería x a la n eso quiere decir que esa expresión menos esta hasta acá dividida entre x a la n y calculándole su límite cuando x tiende a cero entonces toda esa expresión ese límite tiene que tender a cero eso es lo que nos está diciendo ahí de igual forma pues tenemos para el logaritmo ¿sí? también tenemos una forma terminando en o de x a la n la exponencial o de x a la n el seno notense que aquí el seno lo estamos empezando a partir de 1 y por eso estamos escribiendo esta forma pero podemos empezar a partir de cero y ya nos quedaría 2n más 1 2n más 1 ¿verdad? y aquí ya nos quedaría entonces 2n más 1 también entonces tenemos una forma de la o x a la 2n cuando x tiende a cero todo es alrededor de x igual a cero el coseno ¿cierto? de la forma o de x a la 2n más 1 la arcotangente de la forma o de x a la 2n también empezándola desde 1 pero también adecuándolo o se puede adecuar también para empezarlo a partir de cero bien entonces ahí tenemos unos ejemplos de esas funciones y como sería su expresión de la forma o de g de x ¿verdad? esa sería nuestra g de x la que aparece ahí estas expresiones las vamos a poder utilizar para hacer algunos cálculos que a continuación vamos a poder evidenciar bueno ahora hablemos del álgebra mejor el álgebra de esta función que es un poco no sé llamarlo como diferente puede ser muy particular porque si ustedes se dan cuenta hay unas operaciones que no están dando como uno espera que ellas puedan dar en cierto momento con otros con otro tipo de funciones y esto dado como les decía anteriormente pues por la forma en que viene representada o mejor por la característica propia que tienen este tipo de funciones de la forma o de g de x entonces empecemos con la primera propiedad que aparece ahí ¿listo? estas demostraciones no son difíciles podemos hacer uso simplemente de la definición y después posteriormente las por ejemplo las demostramos por ejemplo hablemos de la primera propiedad ¿por qué? porque la suma o resta de dos funciones de esta forma sigue siendo nuevamente una función de esa forma o sea es invariante a la suma o resta ¿verdad? pues sencillo mire podemos tomar una función 1 cierto de x que sea una o de g de x y podemos tomar una función 2 de x que también sea una expresión de la forma o de g de x entonces si sumamos estas dos funciones cierto si sumamos o restamos no importa o de g de x pues nos quedaría la suma de f de 1 x más o menos f de 2 x ¿verdad? o sea f de 1 x más o menos f de 2 x ahí tenemos la suma o resta de las dos funciones o de g de x y si queremos hacer la demostración de por qué nos vuelve a dar funciones de ese tipo pues simplemente sabemos que como g de x es diferente de 0 ya lo teníamos entonces podemos dividir toda esa expresión toda esa expresión que tenemos ahí la podemos dividir entre una función g de x entre esa función g de x sí y pues aplicando distribución pues tenemos que f de 1 x partido entre g de x más o menos f de 2 x partido entre g de x y esto tiende a 0 ¿cierto? cuando x tiende a a o sea que en últimas lo que estamos diciendo es que al fin y al cabo la suma de dos funciones de forma o de g de x o resta sigue siendo la misma o de g de x de esa misma manera por ejemplo podemos contemplar las expresiones dadas en la 2 en la propiedad 2 en la propiedad 3 bueno analicemos la propiedad 2 si estamos multiplicando una constante por por la función g de x sigue siendo una o de g de x es invariante ¿no? ahora si estamos multiplicando una función f de x por una o de g de x ahí si tenemos una composición vamos a tener una o de f de x por g de x ¿listo? si tenemos una composición o de o de g de x sigue siendo la misma o de g de x y esta propiedad que es algo especial porque nos va a permitir esta última a utilizarla para encontrar algunas expresiones en donde tengamos por ejemplo nos vamos a dar cuenta polinomios escritos de esta manera con un cociente si entonces vamos a poder hacer ese tipo de cosas ¿qué nos dice? que si tenemos una expresión de la forma 1 sobre 1 más una función entonces bueno hay que aclarar que esta función tiene que ser diferente de menos 1 porque si no se nos anula esto y aquí no puede quedar esa expresión entonces finalmente nos quedaría de la forma 1 menos g de x más un ajo de x o g de x perdón mientras que la g de x tiende a 0 cuando x tiende a a o sea tiene que cumplirse esa característica ¿bien? bueno como digamos podemos evidenciar esta propiedad que tenemos aquí pues simplemente es un juego de expresiones aquí podemos escribir entonces la propiedad 5 si la propiedad 5 es un juego de expresiones por ejemplo podemos escribir la siguiente ecuación 1 sobre 1 más 1 ¿cómo se puede acomodar esto? mire esto digamos que algebraicamente es equivalente a escribir 1 menos u más u producto de u sobre 1 más u ¿sí? ustedes pueden revisar ahí y se van a dar cuenta que la expresión las expresiones son equivalentes estas dos expresiones entonces ahí tenemos expresiones equivalentes bueno entonces si reemplazamos esa u por nuestra g de x ¿cierto? y vamos a tener en cuenta el límite que estamos hablando pues estamos teniendo en cuenta esta expresión de acá donde nuestra o de g de x sería esa expresión ¿por qué? pues porque esto tendría tendría perdón a 0 cuando x tienda a a que es algo similar a lo que hablábamos dentro de la igualdad algebraica con la cual empezamos a trabajar algunos operadores de Taylor que es esta que está acá una x a la n por g de x mire sería como esa expresión que tenemos ahí bien entonces ahí digamos podemos evidenciar esas y son importantes estas propiedades para poder utilizarlas en el desarrollo de algunos ejemplos entonces por ejemplo empecemos a trabajar esta expresión no tenemos, recuerden que hasta el momento no tenemos una expresión respecto a la tangente del operador de Taylor o del polinomio de Taylor no lo hemos hecho por medio del proceso de su definición de calcular las cadécimas derivadas en el punto A ¿cierto? y evaluar para saber cuál es esa expansión no lo hemos hecho pero si lo podemos encontrar a través de esa función o de g de x ustedes dirán ¿pero cómo? pues de la siguiente manera por identidad identidad trigonométrica sabemos que nuestra tangente de x es el cociente entre la función seno de x y coseno de x ¿verdad? es el cociente entre esas dos funciones ahora ¿qué podemos decir? podemos representar que esta función también puede ser escrita ¿cierto? es una manera equivalente como seno de x multiplicado y esto ya ustedes van a ver por qué lo voy a escribir de esa manera 1 sobre coseno de x ¿si? des en cuenta que estoy obteniendo la misma expresión pero esto me va a permitir por ejemplo verlo como la expresión que tengo aquí en este caso y entonces como yo no puedo dividir dos polinomios o no es que no pueda dividir dos polinomios lo que pasa es que la idea es que tanto el seno como el coseno tengan expresiones de la forma o de g de x entonces al hacer ese cociente pues ¿qué nos va a dar si no tenemos nada definido respecto al cociente? observen pero si podemos definirlo respecto a esta expresión que nos está haciendo utilizar la propiedad número 5 que aparece ahí ¿bien? entonces vamos a hacer esa expresión acá ¿quién sería 1 sobre coseno de x? pues sería igual recuerden quién es coseno de x como expresión de la notación de la notación mírelo 1 menos x a la 2 sobre 2 factorial ta 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 hasta o de x a la 2 n más 1 ¿si? hasta hasta ese valor entonces en este caso que vamos a a decir que nuestro coseno de x va a poder ser escrito de la siguiente manera entonces vamos a decir que esto va a ser 1 sobre y es conveniente tener en cuenta hasta dónde tengo que desarrollar mi polinomio de Taylor en este caso para la expresión entonces 1 menos x a la 2 sobre 2 factorial o sea sobre 2 y hasta ahí ya es más que suficiente para hablar de nuestra expresión más y aquí tenemos una o de x a la 3 ¿listo? y miren que aquí ya voy a poder utilizar esa expresión que tengo acá miren 1 sobre 1 más x más g de x disculpen ¿y quién es g de x? g de x sería menos x a la 2 sobre 2 más o de x a la 3 y lo vamos a poder entonces representar así como es escritura 1 menos la expresión que tenemos aquí que ya dijimos que es toda esta que aparece acá más la o de g de x o sea que finalmente eso que está ahí se nos va a convertir nada más y nada menos que la forma 1 bueno solamente el 1 más x a la 2 sobre 2 factorial o sea sobre 2 más y aquí entonces tenemos la expresión de la forma o de x a la 2 ahí tenemos entonces esa expresión de esa manera bien entonces ya podemos reemplazar esa expresión aquí para poder desarrollar ese producto ¿por qué? porque observen que el seno ¿cierto? el seno ya lo tenemos también mirenlo aquí tenemos la expresión del seno ¿si? entonces el seno nos va a permitir también hacer ese cálculo entonces ¿quién sería o cuál sería la expresión del seno? también convenientemente expandirlo hasta cierto grado hasta grado 3 es suficiente sería x menos x a la 3 sobre 3 factorial o sea x a la 3 sobre 6 más nuestra o y aquí esta o según lo que se nos decía es de la forma o de x a la 4 ¿si? el acotamiento ¿no? multiplicado por 1 sobre coseno que se nos convirtió en esa expresión que está acá 1 más x a la 2 sobre 2 más o de x a la 2 bueno y ahí entonces tenemos que resolver el producto de polinomios y entonces de aquí inmediatamente vamos a concluir de ese producto que aparece ahí ¿si? de ese producto que aparece ahí vamos a decir que la tangente y eso lo vamos a utilizar después esta definición nuestra tangente x este producto nos va a dar como resultado x haciendo uso de esas propiedades que vimos x a la 3 sobre 3 más la función o de x a la 3 siempre y cuando x tiende a 0 ahí tenemos esa expresión bien entonces queda demostrado porque la tangente tiene un desarrollo polinomial en sentido de la función o de gdx de esta manera ¿listo? esta expresión la vamos a volver a utilizar en otro ejercicio ahora que veamos el cálculo de límites que es uno de los puntos en los cuales se puede aplicar este tipo de expresiones entonces ahora demostremos esto miren esa expresión demostrar que 1 más x todo elevado a la 1 sobre x es de esta manera cuando x tiende a 0 entonces uno dice bueno como una expresión de esta forma donde no conozco ese x sé que tiende a 0 pero no sé quién es y además está elevado a la 1 sobre x se puede convertir en una expresión que tiene que ver en el sentido polinomial y una expresión o de gdx pues si se puede haciendo uso como les decía nuevamente de las propiedades entonces que vamos a decir vamos a reescribir de una manera equivalente la expresión que tenemos ahí es decir vamos a reescribir la expresión 1 más x a la 1 sobre x a la 1 sobre x cierto y necesito poder cierto tener una expresión que me incluya la exponencial ustedes se preguntan por qué la exponencial porque la exponencial es una de las funciones las cuales ya le conozco cuál es su desarrollo miren aquí está en sentido polinomial y de la expresión o de gdx entonces cómo voy a hacer que eso se represente de manera exponencial pues inmediatamente puede decir que esa expresión cierto pues va a ser igual a la exponencial sí y para entonces tener la equivalencia pues tenemos que esto es nuestro logaritmo de la expresión 1 más x todo elevado a la 1 sobre x todo elevado a la 1 sobre x pero ustedes saben que por propiedad de logaritmos eso se puede escribir como la exponencial de 1 cierto sobre x multiplicado por el logaritmo de 1 más x listo perfecto entonces ya tenemos ahí nuestra expresión ah pero también tenemos esa expresión que está aquí el logaritmo de 1 más x revisemos nuevamente el logaritmo de 1 más x mirenlo aquí está esta es la forma de expresión polinomial junto con la expresión de la forma o de x a la n bueno pues vamos a utilizar esa expresión pero desarrollándola cierto solamente hasta grado 3 entonces vamos a escribirla acá vamos a decir vamos a ponerla por acá el logaritmo natural de 1 más x entonces de acuerdo a lo que vimos en la expresión anterior va a ser x x menos x a la 2 sobre 2 más x a la 3 sobre 3 cierto más y esa tiene una expresión de o de x a la n o sea o de x a la 3 entonces ahí tenemos la expresión de nuestro logaritmo pero des en cuenta que aquí el logaritmo está multiplicado por 1 sobre x cierto entonces voy a operar de una vez esa expresión entonces voy a hacer 1 sobre x por el logaritmo natural de 1 más x y eso es igual entonces multiplicamos ese 1 sobre x por todo este polinomio que tenemos acá entonces que nos quedaría eso pues nos quedaría 1 cierto haciendo la multiplicación menos x sobre 2 cierto más x sobre 2 perdón x a la 2 sobre 3 y utilizando la propiedad las propiedades en el caso de la función f de x por o de gx es decir acuérdense que f de x multiplicada multiplicada por o de g de x en últimas me generaba la composición cierto de la o de el producto de f de x con nuestra g de x esa propiedad cierto está ahí mencionada tiene nuestra f de x 1 sobre x a multiplicarse entonces por esta o pues multiplicaría la g de x que es x al cubo entonces x al cubo por 1 sobre x finalmente entonces me queda la expresión de la forma o de x al cuadrado entonces ya tenemos el exponente de aquí entonces podemos continuar entonces vamos a decir que 1 más x todo elevado a la 1 sobre x recuerden que debemos demostrar esa expresión la expresión es de la forma exponencial es de la forma exponencial de todo eso que aparece acá te voy a escribirlo acá de 1 menos x sobre 2 más x a la 2 sobre 3 más la o de x a la 2 listo bien ahora ustedes dirán bueno pero eso todavía no se parece aún a esto bueno pues vamos a hacer uso entonces de nuestra expresión exponencial que es esta mirenla para poder escribir esa expresión que tenemos ahí esto lo vamos a poder ver como una u si esto que está aquí voy a señalarlo esto que está en verde lo vamos a tomar como una u eso va a ser nuestra u o sea vamos a hacer como una sustitución cierto y entonces tendríamos que hacer el desarrollo de nuestra e a la u ¿verdad? entonces quién sería por aquí lo voy a hacer e a la u según la expresión polinomial en términos de o de x a la n pues sería e1 más este valor que sería u ¿cierto? más u a la 2 sobre 2 factorial y hasta ahí creo que es suficiente y ya entonces vamos a escribir ahí en ese caso más la función que nos hace falta que es o y aquí nos queda en el sentido de u a la 2 donde quién es u pues u es toda esa expresión que aparece acá ah bueno entonces finalmente ¿qué sería esa expresión que tenemos aquí? bueno pues finalmente tenemos que bueno aquí podemos entonces desarrollar e a la u pues e a la u tendríamos que devolver sería 1 ¿cierto? más u y es en cuenta que aquí tenemos la expresión en este caso de todo lo que es u miren lo observen aquí u sobre 2 aquí tenemos u más u al cuadrado sobre 2 o sea toda esa expresión al cuadrado sobre 2 más toda esa expresión ¿cierto? sobre el cuadrado sobre 3 perdón más la o de x a la 2 de u a la 2 que es toda la expresión que está aquí es decir que nosotros podemos finalmente simplificar eso que está escrito ahí ¿cierto? en términos simplemente de la función e a la u es decir reemplazando esos valores y finalmente nos vamos a dar cuenta que esa expresión e a la u en últimas nos va a dar 1 menos x medios más 11 24 avos de x a la 2 más 1 o de x a la 2 ¿de dónde sale esa expresión? de reemplazar este término de u ¿cierto? dentro de cada uno de esos elementos y desarrollar propiamente pues la expresión que tenemos ahí ¿listo? ah bueno entonces ya tenemos e a la u y ya podemos entonces simplemente pues determinar la expresión ¿cierto? miren tenemos que esa expresión que en últimas era pues este este término de euler ¿sí? y resulta que aquí aparece un término ¿sí? un término sobre el cual nos está refiriendo el euler pues resulta que al reemplazar aquí este u ¿verdad? creo que aquí omití simplemente el término euler porque des en cuenta que e a la u finalmente nos va a quedar como la expresión de e multiplicado por todo esto porque des en cuenta que aquí hay un 1 ¿cierto? y sería e a la 1 multiplicado por toda la expresión que aparece ahí entonces tenemos el término de 1 ¿verdad? ¿cierto? podemos tomar 1 simplemente o lo que podemos hacer es decir que u nuestra u ya no va a ser toda la expresión que tenemos en ese caso ahí sino simplemente va a empezar a partir de menos x al cuadrado sobre 2 y ya tendríamos entonces nuestro e a la 1 mirenlo aquí aparece para que finalmente nuestro e a la u tenga el número 1 ¿verdad? si no entonces aquí este 1 estaría sumándose con el 1 que aparece acá entonces ya tenemos que u es todo esto reemplazado en esos valores y por tanto quedaría e a la 1 menos u ¿verdad? que en últimas es como multiplicar e a la 1 por e a la menos u o sea nos quedaría algo como esto en esa expresión nos quedaría la forma e a la 1 por e a la u si se quiere ver como todo esto de esa forma entonces e a la u ya lo tenemos aquí entonces finalmente lo que decimos es que toda esa expresión va a ser e a la 1 que es e por supuesto multiplicada por e a la u que le damos allá anteriormente queda 1 menos x a la 2 perdón x sobre 2 más 11 24 avos de x a la 2 más nuestra o de x a la 2 siempre y cuando la x tiende a 0 y queda demostrado para este caso ¿cierto? nuestra igualdad bien, esos dos ejemplos para demostrar digamos expresiones que no han sido tratadas mediante el operador o el polinomio de Taylor pasemos a ver ahora las expresiones que tienen que ver con los límites de funciones observen entonces esta que aparece aquí miren demostrar que el límite cuando x tiende a 0 de x menos seno de x sobre x al cubo es un sexto esto ustedes lo pueden comprobar en alguna aplicación ¿cierto? web para cálculo de límites desen cuenta que aquí nuestra f de x va a ser x menos seno de x ¿verdad? y nuestra g de x va a ser en últimas x al cubo o sea que por eso es que se nos ha, bueno perdón nuestra g de x no va a ser x al cubo porque ese límite está tendiendo a un sexto pero observen digamos el referente respecto a la función que aparece acá y como vamos a tener que utilizar nuestro seno de x a partir de la expresión o de g de x con el grado acertado para que no tengamos ciertos inconvenientes al dividir entre el cociente de x a la 3 y podamos hacer que f de x sobre nuestra g de x termine siendo en ese caso el límite 0 entonces ¿qué vamos a hacer? como lo decíamos desarrollar nuestra función seno únicamente hasta el polinomio de grado 3 vamos a decir lo siguiente miren ¿quién sería la función seno de x? ya aquí la anterior la tenemos en cuenta en ese ejemplo anterior aquí tenemos nuestro seno de x que también puede ser acotado por x a la 3 o de x a la 3 es decir podemos escribir nuestras expresiones x menos seno de x como la expresión x menos y escribimos el desarrollo mediante la expresión o que decíamos que era x menos x al cubo sobre 3 factorial es decir 6 y aquí esta función puede seguir siendo acotada con una función de la forma o de x a la 4 perdón o de x a la 3 no hay problema porque la sigue acotando ¿listo? bien entonces miren que ya tenemos la expresión del numerador x menos x pues me va a dar 0 y entonces me queda únicamente esa expresión entonces vamos a calcular entonces quiere decir que el límite cuando x tiende a 0 y ¿por qué estamos haciendo esto? esto es porque eso es una forma indeterminada ¿si o no? es decir si calculamos aquí en x 0 vamos a obtener una indeterminación entonces debemos aplicar otro método que es en ese caso este que tenemos aquí mencionando mediante el polinomio de Taylor y la expresión o de g de x entonces tenemos que nuestro numerador se convirtió en la expresión menos aquí lo podemos escribir como un sexto de x a la 3 más esa o de x a la 3 y todo esto pues partido entre x a la 3 que podemos distribuirlo ¿verdad? dado que pues x es diferente de 0 entonces aquí tenemos que esto es el límite cuando x tiende a 0 y entonces ¿qué me quedaría la expresión? de una vez distribuyo me quedaría menos un sexto a más, más, eso es un más ¿verdad? no me han fijado dado que el producto aquí la supresión de paréntesis termina siendo positivo entonces me quedaría un sexto ¿si? ya no tengo x a la 3 y aquí me quedaría la expresión o de x a la 3 sobre x a la 3 mire importantísimo lo que les decía de la coincidencia ¿no? y ya este límite mediante la propiedad vale 0 o de g de x sobre la misma g de x mire ese límite vale 0 con toda seguridad por lo tanto este límite pues bueno lo vamos a escribir aquí esto vale un sexto por ser constante y esto vale 0 me quedaría un sexto más 0 ¿si? por lo tanto ese límite finalmente vale un sexto y ahí tenemos entonces demostrado que nuestro límite para ese caso es igual a un sexto bien pasemos a observar el otro ejemplo de límites cantidad de límites si reemplazamos nuevamente en 0 vamos a encontrar nuevamente una determinación por lo tanto debemos hacer uso de las expresiones que en este caso ya tenemos recuerden que tangente lo acabamos de demostrar ¿cierto? en los ejemplos anteriores en el primer ejemplo que vimos el día de hoy ahora entonces voy a ver y ya tengo aquí en la expresión x menos seno de x observen aquí mirenlo x menos seno de x o sea finalmente esa está acá entonces puedo utilizar obviamente esa misma pero necesito saber primero pero necesito saber primero quién sería nuestro x menos tangente de x para poderlo simplificar pues tenemos que esto es x menos el desarrollo de la tangente de x que ya demostramos que era x más x a la 3 sobre 3 más nuestra o de x a la 3 listo bien y si simplificamos pues eso nos quedaría en últimas podemos escribirlo como un tercio de x a la 3 más ah tenemos un menos menos un tercio de x a la 3 más la o de x a la 3 recuerden que esa o es invariante no es como si estuviéramos multiplicando menos 1 por esa o sigue siendo más por la segunda propiedad tercera propiedad segunda propiedad que vimos de esas funciones a ver revisémoslas aquí las tenemos miren aquí la segunda propiedad se multiplicaba por una constante la hace invariante listo perfecto ya tenemos la expresión entonces vamos a calcular ese límite entonces escribimos el límite cuando x vale a cero o tiende a cero mejor de esa expresión que es x menos tangente de x que se nos convirtió en la expresión que tenemos ahí menos un tercio de x al cubo más nuestra o de x al cubo y todo eso dividido entre x menos x que en el caso anterior se nos había presentado de la forma un sexto de x al cubo de x a la 3 más nuestra función de x a la 3 listo listo bien ahí tenemos entonces esa expresión para ese caso y que podemos hacer aquí entonces dado que x es diferente de cero podemos dividir tanto numerador como denominador o mejor multiplicamos y dividimos cierto estamos haciendo por uno es decir multiplicamos y dividimos por x a la 3 entonces tendríamos dividiendo numerador y denominador entre x a la 3 que me quedaría esa expresión pues me quedaría el equivalente a decir el límite cuando x tiende a cero y entonces en el numerador que me queda me queda en primer lugar la expresión menos un tercio verdad solamente menos un tercio más y aquí me quedaría la expresión o de x a la 3 sobre x a la 3 aquí me quedaría únicamente la expresión un sexto y aquí me quedaría la expresión o de x a la 3 sobre x a la 3 entonces ya es evidente bien estos dos límites valen cero por propiedad de límites eso me queda entonces menos un tercio dividido entre un sexto y por lo tanto queda demostrado que ese límite vale 2 y entonces de esa manera concluimos con la actividad del día de hoy y ahora y ahora y ahora